¡Hola mis amigos! ¿Quién está listo para el desafío único de adivinar quién baila mejor? Presentando el personaje exclusivo de NT Quiz. Definitivamente te impresionarán. ¡Vamos! ¿Puedes adivinar este nombre? ¡Tarán! ¡Exactamente es Ladybub! ¿Puedes identificar esta respuesta? ¡Buen comienzo! ¡Pikachu es correcto! ¿La reconoces? ¡Anja! ¿Respondiste correctamente? ¿Quién crees que es? ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Esa es correcto! ¿Adivina quién es esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Merlina! ¡Es correcto! ¡Sí! Elige una versión Vamos a darle me gusta a la versión A Comentar por la versión B Y suscribirnos por la versión C ¿Reconocerá la respuesta? ¡Gran trabajo! ¡La versión de Pennywise de Merlina! ¡Gran trabajo! ¡La versión de Pennywise de Merlina! ¡Gran trabajo! ¡Intenta encontrarla! ¡Oh, wow! ¡Pony! ¡Es correcto! ¿Sabes la respuesta? ¡Nudo y Bum! ¡Es correcto! ¡Eres un genio! ¿Qué equipo tiene más estilo? ¡Cop! No olvides darle me gusta al video para elegir el equipo de Pumny y suscríbete para el equipo de Nudo. En este quiz realmente aprecia tus comentarios. Por favor continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal. A través de este baile, adivina su nombre. ¡Mavis! ¡Es la respuesta correcta! ¡Correcta! ¿Cuál es tu suposición? ¡Bien hecho! ¡Exactamente es Bunny! ¿Quién es esa? ¡Sí! ¡La respuesta correcta es Milk Dragon! ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? ¿Y esto? ¡Genial! ¡La respuesta es Shrek! Una pregunta simple. ¡Qué bien! ¡Esa es la princesa Peach! ¿Quién es este? ¡Ajá! ¡Rapunzel! ¡Ajá! ¡Rapunzel! Intenta encontrar la respuesta! ¿Quién es esa? ¡Genial! ¡Ella es Gazele! ¡Encuentra el que no encaja! ¡La Repueta está aquí! ¡Buen trabajo! ¿Quién es esta? ¡Sí! ¡Genial! ¡Elsa! ¡Regalo misterioso! ¡Sí! ¡Recibes un Bear Break! Comenta para confirmar tu regalo en el comentario de abajo. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. ¿Qué personaje es este? ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es Vanny! ¿A quién pertenece este baile? B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Me gusta por Elsa, suscríbete por Vanny y comenta por Pennywise. ¿Quién es esta chica? B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. ¡Esta es Merlina bailando! ¡Eres el mejor jugador! B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. B. Comenta tu fecha de nacimiento para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Venga a adivinar las repuestas. ¡Bomni! ¡Muy bien! ¡Elija un equipo! Si eliges el equipo de Pomni, por favor dale me gusta y suscríbete a NT Quiz para elegir el otro. ¿Quién es este? ¡Genial! ¡La monja es correcto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! NT Quiz realmente aprecia tus comentarios. Por favor siga apoyándonos, suscribiéndote al canal. ¿A quién pertenece este baile? ¡Muy bueno! ¡Exactamente es maléfica! ¿Reconoce la respuesta? ¿Reconoce la respuesta? ¿Qué meme es este? ¿Qué meme es este? ¡Chules! ¡Estás bien! ¡Sigues así! ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡Bravo! ¡Ace TV Woman! ¡Apunta la respuesta correcta! Lady Bob ¿Quién es este? Es Pandapu, está bien Muy buen trabajo, amigo mío ¿Quién es este personaje? ¡Hurra! 100% es la reina roja ¡Súper fácil! Cosita, sigues así en mi genio Califica el baile No olvides compartir tu lección en la sección de comentarios ¿Puedes responder esta pregunta? ¡Genial! ¡Esta es Harley Quinn! ¡Gracias por unirte a nosotros en el quiz de hoy! Regístrate para ser parte de la comunidad de NT Quiz en la pantalla derecha Descubre más desafío emocionante con los videos a la izquierda ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!